¡Seguimos con más de C24 Noticias! Conocer las propuestas que tienen los candidatos Carlos y Fabricio Alvarado de cara a la segunda ronda de votaciones en Costa Rica en el tema económico. Ese fue el objetivo de una actividad denominada Diálogo Retos de Costa Rica que organizó el Incae Business School. El periodista Armando Gómez nos trae los detalles de esta actividad en la cual se abordan las visiones de ambos candidatos en este tema. Adelante Armando. Efectivamente Gustavo, en esta actividad desarrollada por el Incae Business School llamada Retos Costa Rica, este diálogo de este tanque de pensamiento económico centroamericano y también aquí en Costa Rica, se analizaron varios temas. Uno fue infraestructura, finanzas en el sector público y también reducción de trámites y comercio internacional. Precisamente sobre el tema de reducción de trámites pudimos conversar con la aspirante a la vicepresidencia por el Partido de Acción Ciudadana y esto nos contó sobre lo que harán para reducir los trámites desde el primer día de su gobierno. Bueno, hay una serie de propuestas relacionadas con continuar una serie de obras que ya se han iniciado, destrabar una serie de procedimientos que se han tenido como obstáculos fundamentales y colocar dentro de la casa presidencial primero un ministro que va a hacer el enlace con el sector productivo y tener la oficina de disminución de trámites dentro de la misma casa presidencial. Estamos planteando una unidad que ejecute la obra pública y los empréstitos que ya han sido aprobados y en los que realmente no se ha avanzado. Y eso se hace con la propuesta que está encabezando don Carlos Alvarado. Y por otro lado, sí, tenemos que acelerar todos los temas relacionados con infraestructura para que podamos tener un corredor vial eficiente, para que podamos realmente potenciar las relaciones económicas y comerciales que tenemos en la misma Centroamérica. Muy interesante esta propuesta del Partido Acción Ciudadana, el partido de gobierno que busca de alguna manera reducir los trámites en la administración pública. Pero también están las propuestas del Partido Restauración Nacional, uno de los partidos que encabezó, o mejor dicho, el partido que encabezó la votación en primera ronda y que también tiene propuestas en la parte económica. Y precisamente es el desarrollo de las zonas rurales. ¿Cómo lo harán? Bueno, conocemos el detalle de uno de los miembros del equipo económico del candidato Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional, el señor Gerardo Corrales. Aparte de incentivar a la empresa privada para que pueda invertir fuera del GAM, sí se necesita que el gobierno pueda dar las condiciones mínimas de infraestructura, condiciones mínimas de educación, seguridad jurídica, para que efectivamente se facilite la inversión y evitar, como hoy sucede, que el quintil de ingresos más bajos tenga una tasa de desempleo del 30% o que haya regiones fuera del GAM con desempleo de casi el 40%, porque sabemos que eso es un caldo de cultivo para la inestabilidad social y política y no puede haber empresa privada exitosa con un ambiente inestable social y políticamente hablando. Don Fabricio Alvarado ha sido muy transparente en su mensaje que en su administración el equipo económico tendrá como prioridad, aparte de buscar la solución al déficit fiscal, poder reactivar el aparato productivo dando énfasis a estas zonas rurales, promoviendo actividades de mano de obra no calificada como la agricultura, como lo que es el turismo y como lo es también la misma construcción que todos sabemos que tiene un poder de encadenamiento y un efecto multiplicador muy relevante. Bueno, como vimos bastante diferentes las posiciones de ambos partidos en la parte económica. A pesar de esto, desde el Incae Business School ven algunas similitudes en las propuestas económicas y por lo menos también visualiza las ventajas de que algunas personas de otros partidos hayan sumado a cada una de las toldas políticas que se disputarán la segunda ronda o el balotaje el próximo primero de abril y que han aportado a las propuestas económicas. Precisamente conocemos esas apreciaciones que hizo el Incae Business School. Mira, yo creo que hay algunas coincidencias. Me parece que ambos equipos consideran que hay que remediar el tema de las finanzas públicas. Ha habido mucha tensión sobre eso. Me pareció que hay mucha apertura en incorporar las ideas de unos y de los otros en un eventual gobierno de unidad. Eso es lo que necesita este país. No hay otra razón. O sea, no se podría hacer de otra forma. Me parece igual y coincidencia importante en el tema de infraestructura. Vamos a ver cómo logra reconciliar adentro de cada partido la inclusión de nuevas ideas o diferentes ahora que se han visto obligados a negociar con los demás. ¿Qué recomendaciones, qué propuestas le da al Incae a estos candidatos, a cualquiera de estos dos equipos que tienen la posibilidad de gobernar el país por los próximos cuatro años? Bueno, rápidamente. En temas de finanzas públicas es imperativo poner la casa en orden. Ahí hay que hacer recortes profundos en muchos gastos. Esto no se va a solucionar por la vida solo más impuestos. En materia de infraestructura no queda otra que entrar al tema de concesiones y invitar al sector privado a invertir en este país. Hay que desideologizar el debate y olvidarse de las posturas del pasado. Vean que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. La carretera San Ramón no la podemos... Ya lo hubiéramos tenido lista si hubiéramos seguido por ese camino. En temas de productividad, eliminar los cuellos de botella que sabemos cuáles son. Más competencia, más mercado, más libertad económica. En temas de comercio exterior, que Costa Rica vuelva a retomar su papel como líder en estos temas. Ya para ir finalizando, Gustavo, este diálogo, retos por Costa Rica. Se da en un entorno en el cual hay una incertidumbre económica y se discute una posible reforma fiscal en el Congreso. En este evento realizado por el Incae Business School se pudieron conocer las propuestas de ambos partidos políticos. Les hablamos específicamente del partido de gobierno Acción Ciudadana con su candidato Carlos Alvarado y Restauración Nacional con el candidato Fabricio Alvarado. en sus propuestas, en lo económico y en el desarrollo del país. En un entorno en el cual hay una especie de incertidumbre económica y también hay una incertidumbre electoral. Gustavo, con esta información vuelvo con usted al estudio principal.